Bienvenidos a Trading Boss, el canal de análisis técnico puro y duro, señoras y señores. Justo nosotros hablábamos de esto antes de ayer. Aparte de lo que siempre hemos venido repitiendo acá en el canal, que cada vez que el precio sube, pero sin acompañamiento de volumen, eso significa que lo más probable es que sea un bull trap. Y lo hablábamos ayer en el video y dicho y hecho, señoras y señores, se vino el bull trap en Bitcoin. Y nosotros estábamos viendo ese precio en 44 mil dólares y actualmente ya Bitcoin se encuentra por la zona de los 39 mil 282 dólares. Se rompió, se comió todos esos soportes, le dijo rara, adiós, abajo. Pero antes de proceder con el video, por supuesto, les vamos a mencionar que ya están abiertas las preinscripciones para el grupo VIP, la generación 6. Recuerda, toda esta información, todo lo que hablamos de bull traps, de análisis técnico más profundo, con muchas más monedas de las que vemos acá en el canal, las puedes encontrar ahí adentro con, por supuesto, señales. Y bueno, toda una vaina de cosas que puedes ver acá abajo de todo lo que está contenido. Tienes Spot Trading, compras a la baja, futuros, ICOs, Launchpad, hasta Shitcoins está por ahí más abajo. Entonces, no te olvides de revisar acá. Simplemente pones tu nombre, escribes tu correo electrónico y te preinscribes. El día, recuerda que son cupos limitados. Recuerda que el día que ya sea la inscripción se te manda el link, pero para eso tienes que estar preinscrito. Si no, no se puede. Recuerda también que Binex Token, el Launchpad de B2Me, ya está disponible para la compra. Ahora, aún no se ha acabado. La fase 1 aprovecha para comprar en 0.015 céntimos de euros. Tienes que tener. En el video anterior de Digital 2 hablamos de eso porque en la fase 2 ya está a 2 céntimos. Entonces, no pierdas la oportunidad de aprovechar en eso. Y señores y señores, tengo que hablar con ustedes seriamente porque parece que no le están parando bola el tema de las encuestas y cuál es el formato actual del canal. Recuerden que para votar por la moneda que ustedes quieren que se analice dentro del canal tienen que escribirla abajo en los comentarios para proceder a meterla en las encuestas del Crypto Boss Lite. En la descripción vamos a dejar el grupo de Telegram de Crypto Boss Lite en el que hacemos la encuesta diaria. Las monedas ahorita que ganaron hoy fue Anchor Protocol, Beta y Baby Dogecoin. Esas son las que vamos a analizar hoy día. Pero no vi muchas más. Así que solo vi a la gente esa de Doraemon Inu como spameándome los comentarios, señores y señores. Así que pónganse pilas, pónganme sus monedas o si no, el siguiente video va a ser analizando el white paper del Bitcoin. Ya, pues no me ponen monedas, les analizo el white paper del Bitcoin. Pero vamos a pasar con el análisis técnico. Vamos a empezar con la mamá de los pollitos, por supuesto. Y acá vemos que, como decíamos, se comió todos esos soportes que había tenido el Bitcoin y estuvo desde acá. Nosotros habíamos hablado que aquí esta resistencia que antes ha actuado como soporte había hecho, la había rechazado bastante el precio. Y le dijo, no, papá, no vienes con volumen, no vienes con fuerza. ¿Qué vienes a hacer acá? Ándate para abajo. Y la mandó hasta abajo, le hizo rebotar el precio como que le dijo a la media móvil de 50 periodos, que es la línea que está blanca acá. Le dijo, ya, aguántame un ratito, déjame descansar acá. Y le dijo, no, ándate, ándate de acá, ándate de acá. El soporte de acá no quiso el precio del Bitcoin, el de los 40 acá tampoco, que sabíamos que era más que nada un soporte psicológico. Tampoco le dijo, sabes qué, ándate allá, por allá, el rango de los 30 ahorita, que no te quiero ver por acá. Ya ha sido varias veces rechazado el Bitcoin en ese rango de precio. Y se confirmó lo que habíamos hablado también, que esto era un patrón que lo habíamos revisado, que se llama un Hidden Bearish Divergence. Que en español traducido significa una divergencia bajista oculta. ¿Y cuándo pasa esto? Esto pasa cuando hay altos más bajos, que para eso lo podemos ver acá. Por si acaso las gráficas son los mismos, es el mismo Bitcoin, no hay ningún problema. La única diferencia es que la de acá la tengo obteniendo datos de Coinbase, como ustedes pueden ver acá. Acá en TradingView se obtienen datos de diferentes exchanges. Esta de acá la tengo en Coinbase y la de acá está en Binance. No hay ninguna diferencia en realidad, no es porque tenga preferencia por ninguna de las dos. Simplemente que en una tengo el gráfico mucho más repleto de varias cosas más, de los soportes, resistencias, los canales y eso. Y el otro lo tengo un poco más limpio para que se vea un poco más pedagógico y no se pierdan entre tanta imagen que hay. Pero lo que hablábamos del Hidden Bearish Divergence es que, como pueden ver acá, dice que tiene que haber altos más bajos. Y eso era lo que habíamos visto acá. El precio había pegado un pico acá, luego pegó otro pico acá, pero fue más bajo que el anterior. Eso se refiere con un alto más bajo. Y eso es lo del precio. Pero en lo que respecta a temas de indicadores, para este patrón específicamente tienes que tener altos más altos. Y eso lo habíamos visto en el rango del RSI, que se había pegado un estirón hacia arriba, pero el precio no venía acompañado con ese mismo estirón para hacer un alto más alto. Entonces, por supuesto, vimos esto acá en el video antes de ayer. También habíamos hablado de la posibilidad de que esto lo más probable es que fuese un bearish flag. En español sería un banderín bajista. Un banderín bajista. Esa era la palabra que tenía aquí que no me quería salir. Un banderín bajista. Entonces, prácticamente lo repito de nuevo para hacer un repaso de lo que habíamos hablado más a la herramienta más pedagógica de todos los siglos, que es Paint. Que bastante gente siempre se queda en el tema de que, ah, el banderín alcista, ah, el banderín alcista, banderín alcista. Pero no ven la posibilidad de que también existe lo que se llama el banderín bajista. ¿Qué pasa cuando es un banderín alcista? Acá el precio toda esa flecha chueca. Pero el banderín alcista, por lo general, se caracteriza por tener esta forma. Esta forma acá, o quizás un poco apuntado hacia abajo. Y el precio sería esto. Pues viene, hace esto, se mantiene un poco en rango y pues sube lo más probable. Recuerden que esto no es a ciencia exacta. Es lo que, por lo general, el precio suele hacer. Y acá, en cambio, lo mismo. Pues sube, se pega un pompe el precio, luego baja esto de acá. Y se mantiene en rango en esta zona y luego vuelve a explotar. ¿Pero qué pasa con los banderines bajistas? Los banderines bajistas, en cambio, vienen al revés. Son como que invertidos. Vienen así como que amagándote. Como que, ah, mira, voy a subir, voy a romper todos los soportes. Tu emusión, mil dólares. Pero no, pa, se pegan el don para abajo. Y eso es lo que prácticamente vimos. Esto fue un mega flag hacia abajo bajista. Y vamos a pasar a ver qué es lo que le espera el Bitcoin. Para eso vamos a pasar a la otra gráfica en la que vamos a ver que el siguiente soporte que le espera el Bitcoin acá, que no es uno tan grande tampoco, es en la zona de los 38 mil dólares, que se quiso ir a buscarlo, pero le dijo, el Bitcoin dijo como que, frenó justo a último momento antes de chocarlo, porque si se lo rompía con fuerza, lo que le hacía el siguiente nivel que le esperaba era este de acá, de los 36 mil dólares. Entonces, por el momento se sostiene por encima del precio de este soporte de acá, de los 38 mil dólares. Pero para poder ver la fuerza del precio, que lo más probable es que veamos que no tenga fuerza en, porque por esa mega bajada que se tuvo que haber pegado, lo más probable que era, era que rompiera esas dos medias móviles. Y por supuesto, se encuentra por debajo de las dos medias móviles. Y también les había comentado que no se dejen engañar mucho por el cruce de medias móviles en diferentes temporalidades. En un día ya es algo más serio. En un día es como una temporalidad bastante seria, seriecita. Pero en cuatro horas, no. En cuatro horas puede pasar lo que habíamos hablado también bastante tiempo, que puede conseguir, miren, sube acá, luego baja, cruce, cruce, cruce. Y eso pasa cuando el mercado está en bastante indecisión, o simplemente hay bastante movimiento, demasiada incertidumbre. Es algo totalmente normal. No siempre se tiene que ver en cuatro horas una reversión de tendencia, como que, ah, cruce de horado en cuatro horas, brother. Ya, el Bitcoin va a cambiar de tendencia, va a cambiar tendencia el sistema. ¿Me puedo sacar la capucha? No, no pasa eso. Hay que ser bastante precavidos con ese tipo de cosas y no dejarse llevar solo por un indicador, sino que hay que tener varios también. Entonces, como podemos ver acá también, en cuatro horas, ya el RSI se encuentra en zona de sobreventa. No lo ha sobrepasado, pero ya está en zona de sobreventa. Entonces, por eso vimos este rebote acá. Lo más probable es que el Bitcoin busque por acá lateralizar, ver qué movimientos puede hacer, para luego ver qué puede hacer más adelante. Pero vamos a pasar al rango de una hora a ver qué se encuentra haciendo el Bitcoin. Por supuesto, por debajo de las dos medias móviles. Y no hay mucho que decir por el momento. Simplemente el Bitcoin hizo lo que habíamos venido analizando, qué podía hacer. Hay que esperar qué hace en los siguientes días y en lo que sobra del día, para poder ver una siguiente forma de patrón o movimiento de mercado, a ver qué puede hacer. Vamos a pasar con Anchor Protocol, que es una moneda que me pidieron en los comentarios debido al apogeo que ha tenido bastante con el bullrun que ha tenido Terra en los últimos meses. Y como podemos ver acá, esto es simplemente una gráfica que, a pesar de todo, sigue y sigue subiendo en el diario contra todo pronóstico. Vemos que está acá. Y esto es lo que nosotros necesitamos en el Bitcoin. Miren esto, señoras y señores. Esto es una gráfica alcista sostenible. El precio está subiendo, pero miren el volumen. Cada vez viene siendo más alcista. Algo que, en cambio, no vemos en el Bitcoin. En el Bitcoin vemos que esto, en cambio, está bajando o se lateraliza. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar para poder esperar una reversión de tendencia o un movimiento alcista dentro del Bitcoin que sea sostenible y no simplemente sea otro ultra más en el que la gente cae. Acá podemos ver que Anchor Protocol ahorita se encuentra en zona de exploración porque se encuentra acá su all-time high. No, su all-time high no estuvo mucho más por encima en el listamiento que fue en 8 dólares. Pero los picos regulares que había venido formando estaban en esta zona de acá que se encuentra por los 4 dólares, 4 dólares con 41 centavos. Y, pues, por supuesto, ya rompió esa zona de los 4 dólares con 41 centavos. De 36 centavos, que acá en esta zona de acá presentó una resistencia bastante. Hice un doble techo. De hecho, fue una miel y bajó hasta acá, bajó bastante. Pero, de nuevo, cuando ya empezó el bullrun de Terra que bastante gente se empezó a pasar al tema de Terra que lo revisamos también en el video de ayer, antes de ayer. Toda esta semana hemos venido hablando de Terra dentro del canal de Digital Boss para que vayan a revisarlo. Pero de Anchor Protocol no hay mucho que decir. Simplemente esto tendrá que estar en zona de exploración actualmente. Está viendo qué hacer hasta qué punto llegar, en qué punto va a encontrar una resistencia, en qué punto la gente va a empezar a vender. Recuerden que ahorita se estaba generando bastante forma en el ecosistema de Terra. Entonces, hay que dejar pero, por supuesto, acá vemos que en el RSI la zona está en bastante zona de sobrecompra. Bastante, bastante por encima del nivel de sobrecompra en general. Ya el Tito, que es por 69 de la zona de los 70, pues bueno, ya acá Anchor se encuentra en la zona de los 85. Pues no, por encima de las dos medias móviles. El Magdi también bastante alzado. Vamos a pasar a ver en cuatro horas cómo ha manejado esto. La vela literalmente solo está buscando subir y subir actualmente. Se encuentra por encima de las dos medias móviles. Ahí ni siquiera se les quiso acercar. Le dijo, no, ya, ya, no voy a ir a buscarte Tito y media móviles de 50 periodos. Yo quiero seguir subiendo. Tengo la fuerza para hacerlo. Y de hecho, lo podemos ver. Que también siempre hablamos de esto en el canal. Que cuando, miren todo lo que hizo el precio acá. Subió bastante de precio. Sube, sube, sube. Y luego acá como que quiere retroceder pero no tiene la suficiente fuerza. Recordemos que el precio durante este rango, que vamos a explicarlo más a detalle, durante este rango el precio subió esta cantidad. Vamos a agarrar la herramienta de rango de precios. En todo este rango de datos el precio subió 51%. En todo eso que el precio estuvo subiendo. 51% que es bastante. En esta corrección que hizo el precio en tres velas solo hizo un 10%. Bueno, no. Sería hasta acá. Y lo hizo, sí, prácticamente casi un 15%. Entonces, vemos que la fuerza alcista está mucho más fuerte que la fuerza bajista. Y eso es algo que también hemos analizado acá. El tema de las fuerzas de las velas. Si una vela hace lo que... Si una vela tiene mucha más fuerza que la siguiente, digamos, que una vela hace que el precio suba 10% y la siguiente solo corrija un 10% de ese 50%, pues significa que los osos o los toros en caso de que sea una vela bajista... Depende de lo que sea alcista. Si es alcista, pues obviamente sería una vela así. Y la vela que le sigue, lo voy a graficar acá para que la gente no se pierda. Si es una vela alcista y la siguiente vela solo corrige al 25% o menos significa que esa es una corrección que no está teniendo suficientemente fuerza y que lo más probable es que el precio quiera volver a subir. El caso contrario pasa si fuese una vela bajista. Si el precio corrige un poco hasta el 25% de esa vela nada más y no logra pasarla significa que no va a corregir fuertemente. Entonces, para que tengan eso pendiente, Anchor se encuentra en una posición muy buena actualmente de exploración. Obviamente acá no te decimos qué hacer. Tú tienes que administrar financieramente tu portafolio como tú mejor veas. Nosotros acá simplemente te damos información para que tú la puedas correlacionar. Pero acá comprar cuando el precio está en exploración cuando está bastante alto no es nada recomendable. Cuando el precio está aquí tú tienes que comprar cuando el precio está por acá tocando la media móvil cuando está por los bajos más bajos que ha tenido el precio y cuando es un proyecto excelente. Pues no, no ya acá cuando ya está en ultimate high ya esto es muy riesgoso hacerlo y por supuesto en las tres periodos vemos que está por encima de las dos medias móviles. Vamos a pasar con el siguiente proyecto que es Beta Finance un proyecto que yo me acuerdo clarito verlo visto en el Launchpad de Binance que le fue bastante bien. Por supuesto acá en el inicio vamos a poder ver vamos a pasar a una yo decía ¿por qué tantos datos? Si fue reciente porque estaba en una hora. Acá podemos ver que Beta Finance literalmente tuvo un mega velón cuando se enlista por el tema del enlistamiento en Binance que llegó a estar en los 4 dólares con 70 casi en los 5 dólares y pues por supuesto ahí viene bajando paulatinamente. Recordemos que cuando se enlista una moneda dentro de un exchange importante o cuando recién se pone el lanzamiento hay que dejar que las cosas se enfríen para recién ahí poder ver cómo se comporta el precio porque bastante gente lo que hace es que entra acá y dice ah va a seguir subiendo pero no eso simplemente se ve generado por una ola demasiado grande de FOMO porque dicen va a seguir subiendo va a seguir subiendo se van a alistar etcétera etcétera pero el precio necesita un como que un cool down un enfriamiento de toda esa forma que había tenido para en realidad poder empezar a comportarse de manera normal y pues hacerle un buen análisis técnico pues no acá podemos ver que Beta Finance tuvo un alto más alto acá en este pico que estuvo acá pero ya todo esto depende también del proyecto y de los fundamentales cómo se va manejando ese tema podemos ver que se encuentra aún no hay datos suficientes de la media móvil de 200 periodos pero acá el precio quiso irse por encima de la media móvil de 50 periodos acá también lo hizo y ya fue rechazado varias veces acá lo rechazó acá la rompió con bastante fuerza y todo pero la rechazó de nuevo le dijo no sabes qué andate por acá abajo acá lo quiso hacer de nuevo le dijo no te vas por acá abajo entonces acá tenemos esta zona en la que el precio se ha sostenido bastante vamos a pasar a recoger la herramienta de rectángulo que se encuentra acá en esta zona de precios vemos que aquí el precio hay bastantes mechas eso significa que el precio no quiso bajar de esa zona lo más probable es que acá beta finance quiere venir a buscar esta zona de precio hay que ver cómo el mercado se comporta tan bien de hecho con la mega bajada que se pegó el bitcoin el proyecto no ha estado comportándose tan mal de hecho pero pues por supuesto acá tendríamos que ver cómo se comporta el precio en los siguientes días acá tenemos una acá revisándolo bien tenemos quizás un mini soporte acá y lo más probable es que el precio venga a buscar acá esta zona y en caso de que no logre consolidarse por encima o rebotar de nuevo por encima de esta zona lo más probable es que venga a buscar esta zona de acá en la que hay un soporte bastante fuerte dentro de beta finance vamos a pasar cuatro horas a ver si tiene datos listos acá está ha estado lateralizando bastante las dos medias móviles habiendo convergencias significa que hay una posible indecisión actualmente vemos que se encuentra por debajo de las dos medias móviles hizo un reciente cruce de la muerte el RSI se encuentra cerca de zona de sobreventa significa que lo más probable es que quiera bajar un poquito más como para ya consolidarse en una zona segura pero para eso vamos a pasar a ver el precio en una hora y vemos lo mismo se encuentra por debajo de las dos medias móviles acá no no se podría poner un canal pero prácticamente se encuentra por debajo de las dos medias móviles lo más probable es que el precio quiera venir a buscar acá y una vez que toque el precio acá habría que empezar a ver en la zona de los 43 centavos habría que empezar a revisar qué tal le sigue yendo para ver si logró consolidarse por encima por encima de este canal que creo acá este canal que chocó con el precio acá y acá o si no lo logra soportar pues lo más probable es que venga a buscar esta zona de precio acá que habíamos mencionado previamente vamos a pasar con Baby Doge Cream que es otra moneda que se había pedido dentro de los comentarios alguna que ya habíamos analizado previamente pero como a mí me gusta analizarlo en DexGuru acá las cosas no se quedan guardadas vemos que actualmente se encuentra en una zona de bastante ausencia de volumen recordemos que estos proyectos se lideran bastante por el tema del FOMO que cuando va a haber un fundamental importante que cuando se va a comprar esto se va a comprar lo otro que va a haber un partnership se va a analizar esto acá etcétera es un proyecto que se genera bastante FOMO entonces hay que buscar esos puntos de precio para ver cómo se comporta el precio pero sí actualmente vemos que hay una ausencia de precio bastante grande acá quiso haber un POM pero en realidad no provocó casi nada en el precio no se compara a la cantidad de volumen acá por ejemplo que fue casi 17.69 millones de volumen acá si bien fue un pico fue simplemente 2.8 millones entonces recordemos que ese tipo de comunidades se manejan de manera distinta habría que ver cómo ellos están holdeando cómo se han venido preparando para la siguiente fundamental o si no pues Rookpool no mentira los estoy molestando los estoy molestando simplemente hay que ver cómo se comporta el precio por eso vamos a pasar a la temporalidad de 4 horas a ver cómo se ha comportado el precio aquí no están las dos medias móviles vamos a pasar a ponerlas no hay ningún problema moving average acá las buscan por si acaso entre in view acá simplemente los indicadores y todo listo no hay ningún problema pero cuando tengan acá estén en otro lado por ejemplo como en DexTools o en DexGuru en este caso que se está demorando en cargar tienen que venir a la parte de acá de indicators y buscar en inglés moving average entonces acá la pongo pongo 2 listo no quiere cargar simplemente BabyDodgeCoin ahí está ya quiso cargar me escuchó acá las configuran ponen MA yo en lo personal a mí me gusta ponerla de 200 así un poco gruesa y acá se pone la de 200 luego voy a la parte de abajo pongo esta de acá que es la de 50 que mi preferencia personal es ponerla en color blanco y listo ya tengo las dos medias móviles ahí puestas el precio se encuentra actualmente en 4 horas queriendo consolidar no buscó estar por encima de la media móvil de 50 periodos pero no lo logró hubo un bastón que le dijo no sabes qué regrésate para acá entonces podemos ver que acá creo un mini soporte también quizás el precio venga a buscar esta parte de acá pero por eso vamos a ver en una hora en corto plazo a ver qué tal qué también se encuentra el precio DexGuru se demora demasiado en cargar las gráficas así que vamos a utilizar DexGuru no más pero es que a mí lo que me gusta de DexGuru es esta partecita que tienen acá que se llama el Market Screener que es en el que muestran que las personas con diferente volumen de trading en qué se están concentrando por ejemplo dice que las tortugas que son traders que manejan de 10 mil a 100 mil dólares están más interesadas en vender actualmente en vender no tan fuerte pero sí en venta los sharks que son gente que tiene de 100 mil a 500 mil dólares en inversiones están también en posición casi media de venta una posición un poquito fuerte de 41 menos 41.64 y las ballenas que son las personas que tienen más de 500 mil dólares están en posición de venta también pues acá ya cargó la gráfica en una hora podemos ver que acá hubo un cruce cruce se encuentra quizás en una posible lateralización vimos que acá bueno acá el precio sí bajó pero actualmente acá no se encuentra por debajo de las dos medias móviles no pudo mantenerse por encima de las dos medias móviles ni por encima de la de 50 ni por encima de la de 200 entonces lo más probable es que en un día venga a buscar Baby Dogecoin los soportes más bajos que ha tenido por el momento pero listo señoras y señores ese ha sido el video por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse denle like a la campanita y pues nos vemos en el video de mañana chao se me cuidan